Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues bienvenidas a una NutriCápsula Más, donde hoy les voy a hablar algo que me han estado preguntando muchísimo acerca de las hormonas bioidénticas. ¿Cómo son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son los efectos? Etcétera. Entonces, bueno, pues gracias por las que están ya conectándose aquí, bienvenidas. Y bueno, pues para las que no me conocen, yo soy Verónica Bustamante Beltrán, soy licenciada en naturopatía con especialidad en terapia en reemplazo hormonal bioidéntico, donde vamos a hablar ahora precisamente de esta especialidad. ¿Y qué es la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico? Se utilizan para diferentes edades, para diferentes padecimientos, para diferentes tipos de pacientes, tanto hombres como mujeres. En este caso voy a hablar de la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico, con estas hormonas bioidénticas para la mujer principalmente. En esta NutriCápsula me voy a enfocar principalmente porque también las manejo mucho para estas chicas que quieren embarazarse, pero en esta ocasión será para el reemplazo hormonal bioidéntico cuando está la etapa climatérica, perimenopáusica y menopáusica, porque dependiendo de cada etapa es como vamos haciendo todo esto. Y bueno, pues nos encontramos aquí en la ciudad de Querétaro, en Shop Salud Integral, aquí en mi consultorio. Estamos en la calle de Mimia Guapan 917, Colonia Vistalegre, aquí en la hermosa ciudad de Querétaro, con un horario de atención de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a jueves y de 4 a 6, los viernes de 10 a 2. ¿Cómo me puedes contactar para una cita si te interesa una cita de lo que vamos a hablar el día de hoy? Es vía WhatsApp al número 442-344-5781 y con mucho gusto tus dudas, tus comentarios, las asesorías, las consultas, aquí las podemos resolver. Bueno, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Pues les voy a platicar de estas hormonas bioidénticas, no sé si se alcancen a ver o estoy un poquito lejos de la cámara, pero bueno, por ahí está. No sé si me pudieras ayudar a acercarlas, este, la cámara. Es que sí estoy como un poquito lejos de las hormonas. Bueno, estas son las hormonas bioidénticas. Como vemos, aquí está el nombre del laboratorio. En la parte de aquí abajo dice fórmula magistral y viene la fórmula, ¿ok? Estas están selladas, están nuevas y tienen una ventanita por acá que ahorita les estaré platicando. Pero vamos a empezar. ¿Qué es la hormona bioidéntica? La hormona bioidéntica es para el reemplazo de las hormonas que nosotras necesitamos cuando hay un declive hormonal, cuando hay un desbalance hormonal, principalmente como les mencionaba, en la etapa perimenopáusica y menopáusica. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través de un perfil hormonal, un perfil hormonal completo para la mujer. Si estás menstruando es dentro de ciertos días, por eso es importante que si te interesan, me comuniques, no te saques perfiles hormonales sin que te demos una fecha, porque si estás en etapa de este, aún menstruando es en ciertos periodos y si ya no reglas puede ser cualquier día, pero sí hay una indicación específica de qué hormonas necesitamos. Bueno, ¿y cómo trabajan? Estas hormonas bioidénticas, como su nombre lo indican, son hormonas 100% naturales, no tienen contraindicaciones. Principalmente vienen del ñamé, del barbasco, de fitoestrógenos, fitoprogesterona, etcétera. Es de donde se extraen principalmente estas hormonas bioidénticas. Son totalmente personalizadas. Esta fórmula no la tenemos en stock. Se hacen única y exclusivamente para cada paciente y se hacen conforme nos entregan su perfil hormonal, la valoración, la historia clínica y todo esto. Y por medio de esto es que sacamos ya una fórmula que se llama fórmula magistral. Así, literal, con una fórmula matemática, nosotros por los resultados que nos arroja el perfil hormonal, sobre de ese vamos a hacer las hormonas bioidénticas. ¿A quién les sirve? Ya les dije a las mujeres que tienen principalmente qué están pasando de síntomas que pueden empezar a sentir, pues son los clásicos bochornos, la depresión, la angustia, los miedos, la sudoración, las sudoraciones nocturnas, el insomnio, los calambres, los periodos irregulares, el mantenerse como dispersa, la falta de concentración, etcétera. Hay una serie de síntomas que se empiezan a sentir, inclusive palpitaciones, incremento de peso, etcétera, que todo esto se da en estas etapas. Y si tú quieres conocer más acerca de la información de estas etapas, como es el climaterio, la perimenopausia, la menopausia, inclusive la postmenopausia, toda esta información lo tenemos aquí en Salud Integral para la Mujer. Busca los videos. También los tenemos en el canal de YouTube. Los puedes encontrar como Naturópata Verónica Bustamante. Y tenemos en el canal alrededor de 100 videos informativos donde tú puedes checar todo esto, este contenido de muchísimos temas, pero ahí en específico vas a encontrar lo del climaterio, la menopausia, etcétera. Bueno, y todos estos síntomas características de estas etapas, pues nos van a dar la necesidad de un reemplazo. Existen diferentes tipos de reemplazo en las instituciones médicas. Hay reemplazos químicos que no los utilizo. Yo no las recomiendo, inclusive porque sí traen consecuencias paralelas o adversas a la toma de estos tipos de medicamentos. Existen ya las hormonas idénticas, porque si existe ya esta gran opción, pues mejor utilizar este tipo de hormonas. Y existe también el pellet bioidéntico, que en un momento hablaré de esto. Bueno, como les decía, son totalmente personalizadas. Por eso no hay, tenemos un stock como lo que manejamos aquí en Shop Salud Integral, que tenemos diferente tipo de nutrientes, ya sean nutrientes de medicina funcional, medicina ortomolecular, pero como tal yo no tengo en stock hormonas, que tú puedas venir por unas hormonas y te las lleves. No, estas tienen que ser bajo una valoración previa por un médico que tenga una especialidad como la que te mencioné en un principio, que es la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico. Ok. Bueno, para que tú puedas realizar estas hormonas, necesitas la especialidad y el laboratorio te da de alta. Este laboratorio, que es el laboratorio que yo más utilizo, que más me gusta, es Bionurizo. Ellos son una empresa mexicana donde ellos colocan aquí el nombre del médico que está elaborando esta fórmula. Por eso son fórmulas magistrales realizadas para cada una de los pacientes. Y bueno, pues debemos de estar tomando actualizaciones donde el laboratorio nos va dando las, no el laboratorio, sino la certificación donde te vas actualizando de lo nuevo que va saliendo con las hormonas bioidénticas. Bueno, que también es muy importante comentar que están avaladas por la COFEPRIS. Y aunque yo las puedo recomendar de manera presencial aquí en la ciudad de Querétaro, también hacemos consultas virtuales que es a toda la República Mexicana y que las mando hasta la puerta de tu casa llegan estas hormonas para ti. Pero también te quiero comentar que tengo pacientes que por algún motivo llegan a venir a la Ciudad de México o a Querétaro y toman una consulta conmigo y se las pueden llevar, sí, con toda tranquilidad. Se las pueden llevar a Estados Unidos, se las han llevado a Francia, Europa, etcétera. ¿Por qué? Porque están avaladas inclusive por la FDA. Estas las metemos especialmente en una bolsita con la receta y no se las quitan a los pacientes porque están registradas. Entonces, con todo esto que te explico es para darte la tranquilidad de lo que te estamos dando. Es un medicamento bioidéntico, avalado, reconocido y aprobado para que te dé esa parte de seguridad y de confianza. Bueno, ¿qué más? Ya te comenté que se realizan con un perfil hormonal. ¿Cuánto duran? Duran aproximadamente tres periodos con sus respectivos descansos. Ahorita voy a explicar. No causan efectos secundarios, no tiene contraindicaciones. En tres minutos están directamente en tu torrente sanguíneo, no pasan por hígado, no pasan por ninguna otra circunstancia. No aumentan los niveles de glucosa y lípidos que muchas veces me preguntan o personas que son hipertensas o que tienen palpitaciones, no, no tienen ningún tipo de efecto secundario. No los altera. Inclusive llegan a mejorarlos porque muchas de estas palpitaciones y la subida de la presión arterial puede ser de causa hormonal. Entonces, cuando regulamos las hormonas de la mujer, pues inmediatamente van teniendo los efectos beneficiosos de estas. No aumentan de peso, no causan hambre, porque esto es algo que también me preguntan mucho, porque sabemos que las que nos recomiendan, que las que son químicas, pues hay una tendencia a retener líquidos, subimos de peso, etcétera. No, no son, este, no tienen esto. Entonces, bueno, vamos a explicar cómo se utilizan. Ya dije que son totalmente personalizadas. Aquí tengo una cerrada, así tiene que llegar. Está sellada totalmente, cerrada, viene con mis datos y viene la fórmula en esta zona, ¿ok? Y trae la cantidad que contiene ahí de cada gota. Voy a abrir estas. Estas están ya usadas. De hecho, aquí podemos ver la ventanita. Esta ventanita está vacía contra esta que se ve pues llena de crema. Y este también es un indicador. Es un indicador para que las mujeres que están en esta etapa y que hay muchas que si nos pueden escribir aquí, nos dicen, por ejemplo, como me está diciendo aquí Jess Álvarez, yo las uso y me han funcionado muy bien. Estoy encantada con ellas. Gracias. Qué bueno. Gracias Jess por tu testimonio. Les ayuda muchísimo a las mujeres. Y si nos quieren dejar por aquí sus testimonios, de igual manera. Entonces, por aquí vemos que ya esta está vacía, esta está llena. Pero cuando vemos más o menos en esta marca, la línea de que ya se está acabando la crema, lo que quiere decir es que es el momento en que me marques, que nos mandes un whatsapp y me digas, pero ya se están terminando mis hormonas, harías un cierto número de preguntas, etcétera, y mandaremos hacer tu fórmula. ¿Por qué? Porque tardan en llegar de laboratorio entre 3 a 7 días hábiles. Es importante que les mencione esto porque las mujeres, cuando ya están acostumbradas a las hormonas y cuando por alguna razón se les olvida mandarlas a hacer a tiempo y en ese lapso de tiempo que no tiene la hormona biodéntica, pues sí llegan a sentir los efectos de que les falta la hormona, como la sudoración, el insomnio, el mal humor, etcétera. Entonces, pues para evitar todo eso hay que medirlas con tiempo. Bueno, ¿cómo es esto? Este tiene un golpe de aplicador, ¿sí? Que este golpe está diseñado para tener esta cantidad que es 0.5 mililitros, que contiene cada pump. Esta es una muestra de laboratorio, la voy a enseñar aquí, y es el mismo golpe, y esto es una gota, un pump, una perla de dosificación. Y esto es lo que vamos a aplicar casi siempre para todas las pacientes una sola vez al día. Una sola vez al día. Ahora, en raras ocasiones necesitamos dos veces al día y lo que hacemos es que en la siguiente fórmula aumentamos un poco para que solamente sea con una gota al día. ¿Cómo se aplica? La vamos a aplicar directamente en esta zona, ¿sí? Que es donde nos sacan sangre, hacia la parte interna del brazo, ahorita porque traigo manga larga, y la vamos a embarrar toda hacia esta zona. Se embarra, ¿sí? Así, la integramos perfectamente bien. El horario lo vamos a decir ya. Eso va a depender de cada paciente. Ahorita te estoy dando como las indicaciones generales para que conozcas el producto porque muchas personas me dicen no entiendo qué son, cómo funcionan, para qué sirven. Entonces, bueno, las ponemos aquí y en tres minutos están en tu torrente sanguíneo y en tu cuerpo duran 36 horas. Entonces, es maravilloso porque estás cubierta durante 36 horas. ¿Cómo es la aplicación? La aplicación es diaria alternando los brazos. Una vez brazo derecho, otra vez brazo izquierdo y nos vamos así, alternándolo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tú eres una persona que sigue arreglando, se aplica diariamente y en el momento en que empiezas a menstruar, la quitamos. En el momento que dejas de menstruar, la volvemos a aplicar. Ese es en el caso de las mujeres que siguen hormonalmente activas y que hay periodo menstrual. En el caso de las mujeres que tienen menopausia, que ya no hay periodo menstrual, hay que recordar que el cuerpo tiene memoria y que nuestro cuerpo también tiene un biorritmo que hay que respetar. Ese biorritmo es muy importante porque cuando estábamos hormonalmente activas, esas mujeres que ahora están menopáusicas, pero cuando estaban activas, tenían un periodo regularmente de entre 28 a 35 días, ¿sí? De que no había regla y luego venía el periodo menstrual que podría durar de entre 3, 5, 7 días, ¿no? Ok, ese periodo que nosotros menstruamos, aunque no lo creamos, es un periodo de descanso hormonal. Aunque me sienta mal y esto y esto, no, no, o sea, es un periodo de descanso hormonal para que se vuelva reactivar otra vez el ciclo, luteo, fase folicular, fase lutea, la ovulación, etcétera, todo este proceso. Bueno, entonces, ¿cómo se aplica? Se aplica diariamente, como les digo, y las mujeres menopáusicas que ya no tienen periodos menstruales, vamos a regresar esa memoria, vamos a regresar ese biorritmo y literal. Vamos a aplicar a este, empezamos a aplicar el día de hoy, en nuestro día 1, contamos, le aplicamos 28 días y la vamos a quitar durante 3, 5, 7 días. Eso también te lo voy a decir yo, dependiendo de lo que platicamos, tu historia clínica y demás. Entonces, esa es la gran ventaja, que por eso me gustan tanto las hormonas biidénticas de aplicación tópica en crema. ¿Por qué? Porque a diferencia de los pellets bioidénticos, pues una es el costo, ¿no? No tiene punto de comparación un pellet que es como un arrocito, ¿sí? Que también nos enseñan a aplicar en la especialidad y demás, que es como un arrocito que se inserta a la altura de la cadera, pero ese arrocito puede durar diferente tiempo, hay de un año, tres años, cinco años, dependiendo de. Pero en el caso de las mujeres menopáusicas, es muy cambiante sus procesos hormonales, porque estos van en declive. Entonces, es por eso que a mí, en lo personal, no me gustan tanto, porque hoy tu perfil hormonal, puede ser uno, y en un año eres totalmente otra y tenemos que ajustar. De hecho, el primer perfil hormonal que hacemos para mandarte tus hormonas biidénticas, con ese perfil hormonal podemos hasta hacer tres cremas de hormonas biidénticas. ¿Qué quiere decir esto? Cada hormona biidéntica te dura para tres periodos con sus tres periodos de descanso. Un promedio, un poquito más de tres meses, es lo que te viene durando. La hormona biidéntica con una sola gota o perla de aplicación al día. Entonces, ese perfil hormonal me da a mí para tener tres diferentes tipos de rangos para darle a la paciente. Por eso, no hacemos nuevamente perfil hormonal hasta dentro de nueve meses. Y se ven cosas maravillosas y las pacientes que pueden dar su testimonio y que lo saben, se van viendo resultados de mejoría. Tanto, lo primero es sentirse mejor. Eso, ellas empiezan a sentir mejor, empiezan a tener menos bochornos, menos depresión, angustia, palpitación, etcétera. Toda esta infinidad de síntomas que se tienen, que son muy peculiares en la menopausia, estos se van dejando de detener y vamos haciendo esa valoración. Es por eso que si hacemos un pellet que dura tres años, por ejemplo, pues imagínate, tú ya eres otra y al principio te puede funcionar muy bien y más adelante sentir que ya no. Otro. Es un poco invasivo. ¿Por qué? Porque hay que hacer una incisión, hay que meter este como arrocito que trae la fórmula de la hormona bidéntica específicamente realizada también con tu perfil hormonal y haciendo una programación a futuro de cómo vas a necesitar esa hormona bidéntica. Pero ahí hay el riesgo de que mujeres que nadan o que tienen una vida activa, etcétera, pues sí tienen que guardar unos días de reposo porque es una incisión donde se introduce esto, es un poco invasivo y ¿qué puede haber? Puede haber, si no se cuida, pues infección, puede haber rechazo, etcétera. Entonces, es por eso que yo a mí en lo personal no me gusta, sé que muchos, muchos les gusta, pero es que es por eso que no. Y otra cuestión es de que no se respeta el biorritmo. Es como cuando mandan estas inyecciones también de hormonas sintéticas y que pueden durar un mes, tres meses, etcétera. Y entonces no se está respetando este biorritmo que debemos de tener, este proceso de descanso. No es antinatural que traigamos hormonas con esa cantidad diaria todos los días, cuando nuestro cuerpo no funciona así. Nuestro cuerpo funciona con un periodo de diferentes ciclos hormonales que se encuentran dentro del día 1 al día 28 o 35 según el periodo y hay un proceso de descanso que no se está teniendo en este tipo de hormonas. Por eso que aunque sean muy idénticas, yo tengo todavía mis reservas. Para mí, lo que me ha funcionado durante muchísimos años y muchísimas mujeres que están aquí y lo pueden constatar, aquí me está diciendo, Pau, que ya probó el pellet, pero no dura mucho y es muy caro. Efectivamente, entonces también es eso, ¿no? Que a veces nosotros, ese es otro detalle que voy a contar muy importante que nos está, que me está recordando Pau, es eso, que a veces prometemos que ese pellet va a durar un tiempo determinado, pero también cada cuerpo es diferente y tú, tu nivel de absorción lo puedes chupar y eso que te dijimos que te iba a durar un año, tres años, etcétera, en ti puede durar mucho menos. Es como hay mujeres que se maquillan y dicen, es que yo me como el maquillaje, yo lo absorbo todo. Bueno, pues también llega a pasar con este tipo de sustancias. Entonces, para mí, lo más recomendable es la hormona idéntica. Es lo que yo recomiendo y como les digo, es lo que yo me voy a aplicar en un futuro que se aplica mi familia, mi mamá, etcétera. Entonces, bueno, con esa tranquilidad. ¿Qué otra pregunta, digo, qué otra cosa les quería decir? Que se puede ir ajustando. Claro, eso ya lo dijimos. ¿Cuánto dura tu menopausia? Tu menopausia dura alrededor entre 5 y 10 años. En ese periodo vamos a ir ajustando, pero de repente me dicen, Vero, esta es mi dosis. Por favor, no le muevas. Me siento de maravilla. Y aunque yo haga un perfil hormonal y vea que ya necesito un poquito más, un nuevo perfil hormonal, quizá a los 9 meses, pero si la paciente me dice, Vero, Vero, por favor, es aquí donde me siento muy cómoda. Ya no tengo bochornos, ya no tengo... Ahí nos quedamos. El mismo cuerpo también nos va diciendo esto. Entonces, bueno, pues estas son las hormonas biidénticas. Creo que ya les platiqué todo lo que les quería decir. No causan efectos secundarios, cómo se aplican y demás. Era una... Es una pequeña nutricápsula donde yo les quería platicar de estas hormonas biidénticas. Claro que las recomiendo al 100%. ¿Y cómo viene generalmente esta formulación? Bueno, esta que tenemos aquí, por ejemplo, tiene estradiol, que es el estrógeno más potente. Estriol, que es la que nos ayuda a evitar resequedad, etcétera. Y progesterona. Generalmente son así. Pueden contener otras hormonas dependiendo de las características muy peculiares de cada paciente. La otra cuestión es de que tú en una sola gota al día tienes tres o cuatro o cinco hormonas, las que integremos en esta fórmula magistral. A diferencia muchas veces de lo que nos recomiendan, ¿sí? Que te recomiendan que las pastillas de estrógeno sintético, que la progestina sintética, que el DEA, que... Y entonces nos llenan de tabletas, de comprimidos que a la larga son más caros. Hay que estar tomando. Sí hay un proceso que pasa por el hígado y demás. Además de los efectos colaterales que sí tienen ese tipo de medicamentos. Entonces, bueno, ¿qué te recomiendo? Para ti que te quieres embarazar. Para ti que estás en un proceso de etapa climatérica. Para ti que eres una mujer histerectomizada. Para ti que eres una mujer con una menopausia prematura. Estás en la perimenopausia o en la menopausia o inclusive en la postmenopausia. Lo que más te recomiendo son las hormonas idénticas. Y bueno, pues les recuerdo, estamos aquí. Si esta información te gustó, por favor compártela. Es de mucha utilidad para muchas mujeres. Compártela, danos like, síguenos. Estamos en Instagram como Salud Integral para la Mujer, en YouTube como Naturópata Verónica Bustamante, en Facebook Salud Integral para la Mujer, www.saludintegral.com.mx. Ahí tenemos nuestra página. Y recuerda, cualquier duda, comentario, lo que quieras decirme por medio de WhatsApp al 442-344-5781. Seguimos con consultas virtuales a todas partes del mundo y con consultas presenciales aquí en la ciudad de Querétaro. Es un placer como siempre atenderte y el que me hayas dedicado este tiempo. Recibo tus preguntas. Este, y dice también, ok, miren, Pau me dice que ha probado las hormonas sintéticas inyectables, no le gustaron. Lleva para tres años que tiene una menopausia por una histerectomía radical, que es total, o sea, radical, es que es completa, es una oferoctomía con histerectomía, que también le quitan los ovarios. Y me gustaría saber si me puede mandar información. Claro que sí, Pau, en breve te mando información. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos visto. Compartan esta información y recuerden, de verdad, recupera esa calidad de vida hormonal sin dañar. Entonces, te esperamos, espero tus comentarios y nos vemos en la próxima NutriCapsing. Para la siguiente. Bye, bye.